Me parece que vais a estar ahí encendido ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Santo cielo! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡El Jamal Jeffries! Y es el partido del año ¡Eso no me importa! ¡Yo aún te amo, Juana Mang! ¡Te amo, Johanna Man! ¡Johanna Man! ¡Te amo, aunque no seas el mejor de veras! ¡Eso me hace hombre! ¡Johanna! ¡Te amo! ¿Qué está pasando? Espera, Michelle, puedo explicártelo. Dame un minuto. Michelle. ¡Michelle! Sí. Es el más extraño suceso en la historia del deporte. La estrella de básquetbol, Johanna Man, resultó ser exactamente lo que su nombre implica. Un hombre. ¡Está loco! ¡Es un demente! Sin comentarios, lo siento. Sin comentarios. Disculpen. En mi país, pene está bien. Mi madre tiene pene. Las Charlotte Banshees han despedido a Jamal Jeffries por suplantar a una mujer. ¿Conocen la historia? Lo extraño es que a Jeffries se le conoce como un playboy. El equipo empezó a sospechar cuando lo vieron queriendo conquistarse. ¿Pueden creerlo? Desde el inicio del juego, las Charlotte Banshees no han jugado muy bien, ya que su ofensiva ha estado fallando. ¡Oh, ya mal, ya mal! Los aficionados de Charlotte confían en su recuperación. Ahí vemos a Michelle Angord que se dirige a su casa. Veo que estás deprimido. Ninguna ha querido dar una entrevista escrutiva después de lo sucedido en el juego de los play-offs. También veo que no usas platos para comer. Todo esto es un verdadero desorden. Ahora lo ordeno. No estoy hablando de este desorden. Me refiero a ese desorden. Siéntate. Y muévete. No tiene caso llorar por lo que ya pasó. Lo mejor es tratar de encontrar una solución. ¿Me oíste? ¿Ah? No tiene caso. No tiene caso. No tiene caso. No hay caso. No hay caso. No conmaster.